la pandemia. Lo que hemos decidido ha sido proseguir, de tal modo que de aquí hasta por lo menos dentro de un año, dos años, vale, ahora sí, bueno, buenos días de nuevo a todos y todas, ya veis que estáis escribiendo en el chat, hemos tenido ahí un problemilla, entonces bueno, como dije antes, no sé si me escuchasteis, os invito a que escribáis pues en el chat durante la conferencia, ya que bueno, tenemos un poco de retraso, entonces nos veréis unos segundos después, entonces bueno, vuelvo a dar paso a José Manuel, para que presente todo, así que adelante. Muy bien, buenos días, gracias por estar ahí, una vez más. Empezamos hace 14, 15 años estos seminarios mensuales, todos los meses nos reuníamos en una sala del edificio A o del edificio D de la Facultad de Filología o en otros lugares para charlar, discutir, reflexionar sobre mitocrítica. Cada persona del grupo venía y decía aquello en lo que estaba centrada su investigación. Posteriormente los hemos proseguido a través de los proyectos de investigación, mitocrítica de una manera o de otra, en los cuatro proyectos nacionales, regionales y bueno, pues igual que lo hicimos en el último regional de Aziz y Garatea, vamos a seguir ahora con Aglaya. Es cierto que la pandemia nos ha desconcertado un poco a todos, a pesar de todo ello hemos tenido muchas actividades, entre otras el gran congreso de octubre y bueno, pues hemos decidido que vamos a tener estos seminarios de Aglaya, que así los vamos a denominar. Seminarios de Aglaya van a tener una periodicidad mensual, por lo menos hasta mediados de 2023. Cada persona o cada grupo de personas va a venir aquí y va a exponernos aquello en lo que están haciendo, en lo que están trabajando. Van a ser personas pues ya acendradas en la investigación, van a ser personas principiantes, personas que quieren aprender, da igual, estamos todos en la misma barca. Lo importante yo creo que es saber que tenemos una sesión mensual que va a ser precisa y no va a ser una sesión de difusión de todo lo que cada una de cada una persona, de todo lo que cada persona hace, sino más bien una síntesis de lo que cada uno hace. Yo creo que es más importante. Es decir, comentar aquello en lo que estamos trabajando. Que sea, por lo tanto, una especie de seminario, por eso lo llamamos seminario, que damos la siembra para que luego florezca todo lo que hacemos en torno a la mitocrítica y eso no invalida que al mismo tiempo estemos organizando congresos, coloquios, certámenes como el que tenemos ahora en junio de creación artística y mitología en la sala de la Corrala, gestionada por la Universidad Autónoma. Todos los años tenemos muchas actividades. Bueno, pues entonces vais a ser vosotros, los investigadores, quienes nos veis estas sesiones para todos los que quieran. Me parece muy importante que sean sesiones breves, que no sean de una mañana, porque hoy en día es curioso cómo con la pandemia han cambiado nuestros ritmos de vida, casi nuestros biorritmos y también nuestra gestión del tiempo. Entonces, además tenemos todos muchos las clases y, bueno, es importante que sepamos que un seminario de Agnaya es una hora, 60 minutos de 60 segundos, ni uno más ni uno menos. Es decir, van a empezar en un momento determinado, van a acabar en un momento determinado. Corresponde al conferenciante, a los conferenciantes, gestionar sus tiempos. Saber que si se extienden durante 40 minutos, más los 5 de comienzo, más las modificaciones de cambio de pantalla, etc., luego no va a haber tiempo para la discusión. Algunas sesiones van a estar protagonizadas por una persona, otras van a estar protagonizadas por varias. Esas dos o tres personas tendrán que hablar menos tiempo, 10 minutos, y con 10 minutos se puede decir muchísimo. No se trata de decir de modo erudito, concienzudo, todo lo que estamos haciendo, se trata de anunciar lo que estamos haciendo. Y si luego alguien quiere, nos escribe, se comenta, para eso está también el coloquio, etc. O sea, que es muy importante. Esto lo va a gestionar el técnico de gestión del proyecto de la Comunidad de Madrid, Adrián García Vidal. Lo está gestionando ahora mismo, por ejemplo. Entonces, él es el que va a abrir los canales, va a dar los enlaces, va a difundir a través de Google Meet, y con un programa va a pasar a YouTube, y YouTube lo va a no solamente difundir en streaming, sino también grabar, de modo que quede grabado en el portal del proyecto de la Comunidad. Por lo tanto, lo que perseguimos con ello es que el investigador, la investigadora, no tenga que ocuparse más que de la investigación. Y Adrián va a gestionar. Ya está. Es importantísimo. Sobre los días y las fechas, bueno, yo tengo un pequeño programa. Por ahora no tenemos, vamos, tenemos muchas propuestas, pero imprecisas. Es decir, la gente me ha dado, a través de los IPs, somos 13 IPs en el proyecto, la gente me ha dado posibles temas, títulos, le gustaría hablar de esto, de aquello, se anuncia antes del verano, después del verano. Es cierto que hasta ahora no he recibido ninguna propuesta concreta de fecha, es decir, mes, día, hora. Mientras no se da, mes, día, hora, en realidad, poco se da. Aquí necesitamos tener en cuenta que somos 150 inscritos oficiales y si no concretamos mes, día, hora, no hemos concretado nada. Entonces, todos los que queráis intervenir, por favor, a partir ya del mes de marzo, que no sea el 16 de marzo, en el que ya tenemos preparado una gran sesión a cargo de Pablo López Raso y un taller de traducción sobre la recién nombrada premio Nobel Luis Gluck, el mismo 16 también por Esther, por tanto, IAI y Poetics, sin que sea el 16 de marzo. Por lo tanto, todos los demás días están libres durante el año, uno por mes, me vais diciendo el día, fecha, perdón, mes, día, hora. Si no tenéis mes, día, hora, mejor todavía que no escribáis, precisadlo, porque es la única manera de poder avanzar. Bien, solamente quería decir esto y quizás ahora Adrián quiera comentar algo. Adrián, adelante. Bueno, pues como decía José Manuel, haremos todo esto, pues como estáis pudiendo ver, estamos en Google Meet, José Manuel y yo, vosotros estáis en YouTube, escribiendo en el chat, os animo mucho a que escribáis, como dije antes. Y bueno, pues pensamos que es una buena forma de difundir este tipo de seminarios, ya que, bueno, pues entre otras cosas, se queda ya grabado en YouTube, la gente lo puede ver al segundo después de que terminemos, se puede meter a alguien y verlo entero. Si venís un poco después, podéis echarlo para atrás. Entonces, bueno, nos da muchas más ventajas que simplemente hacer una reunión en Google Meet y que vosotros entréis en este Google Meet, ¿no? Para, pues para ver la reunión. Entonces, bueno, pues José Manuel, si quieres ya compartir el PowerPoint y presentar, aparte de lo que tú has dicho, de que nos escribáis para concretar seminarios, pues ya poco más tengo que decir, así que, pues te dejo a ti solo, José Manuel. Adelante. Bien, muchas gracias, Adrián. Sin más preámbulos, hablamos hoy de la magia y los correlatos del imaginario. Correlato en el sentido de concepto, inmediatamente contiguo a otro concepto que sirve de referencia. No me voy a adentrar en lo que sea un correlato, estoy utilizando la simiótica de Peirce. Lo que sí voy a decir es lo que me interesa sacar como gran reflexión de todo esto en torno a los mitos y a la mitocrítica. Se ha hablado mucho de la magia. Ahora, yo aquí voy a ver la magia no como un ámbito o no como un imaginario, sino más bien como un elemento que actúa con los correlatos del imaginario. ¿Qué son los correlatos del imaginario? Aquellos espacios del imaginario que pueden articularse en modo de géneros literarios, habitualmente, en los que nuestro imaginario desarrolla mundos posibles. Por ejemplo, la fantasía. Por ejemplo, la mitología. Por ejemplo, la ciencia ficción. Por ejemplo, el esoterismo. Creo que son, puede haber muchos más, por supuesto, y estos tendrían que estar sometidos a una cierta crítica. Pero yo creo que se puede decir que son como esos ámbitos de nuestro imaginario en los que va a actuar de un modo u otro la magia. Lo digo porque habitualmente se dice, no, es que la magia, la fantasía, el ciencia... No, no, no. Es que considero que la magia no es un espacio del imaginario. Una pequeña comparación muy, 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 muy rastrera o muy simple podrá hacerlo entender. Si yo voy con un coche y necesito, estoy en la carretera y necesito echar gasolina, pues me paro en la gasolinera, cojo la manguera, lleno y sigo. Y yo sigo en mi ámbito, dentro de mi coche. Viene detrás un camión, necesita gasolina, se para la gasolinera, echa gasolina y sigue. Viene después un autobús, etc. ¿Cuáles son los ámbitos del imaginario? El coche, el camión, el autobús. Mientras que la manguera o el boquerel, como decimos los especialistas de la gasolinera, el boquerel lo que hace es echar un fluido en el imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es muy distinto. Pero bueno, al margen de esta precisión terminológica, sabéis que me encantan las precisiones terminológicas, porque me parece que es la única manera, es una condición más que la única manera de hacer ciencia. Yo voy a daros aquí cuatro pequeñas teorías. No voy a definirlas porque no es el lugar, para esto se requeriría papel, lápiz o una pantalla en la que se pueda escribir con mucha precisión. No estamos aquí en una reflexión erudita, sino más bien divulgativa de lo que estamos pensando. Además de que, como hemos empezado con todas aquellas advertencias, pues el tiempo va pasando y quiero dejar unos minutos para la reflexión y para el diálogo final. En su crítica al animismo de Tyler, Fraser nos dice que la parte es al todo como la imagen a la cosa representada. Es decir, nos habla de la magia que actúa por procedimientos o leyes que él llama de simpatía. Simpatía, sabéis que curiosamente en griego sin significa con, en español. Y pazos, bueno, pues esto es la sensibilidad, ¿no? Es decir, que hay una serie de leyes que él denomina de semejanza y contigüidad que facilitan la magia. Cuando yo lo leía hace unos días, pensaba de nuevo en, pues pensaba en los circos, ¿no? O en los salones donde hay un mago y dice, a ver, entonces se acercaba a alguien del público y le cogía un pañuelo y entonces, pues luego hacía algo en el pañuelo y aparecía en un sombrero de esa persona del público o en un bolsillo aparecía un pajarito o lo que fuera. Eso es lo que está diciendo aquí Fraser. Es decir, por contigüidad, yo estoy aquí o como hace Rothfuss en el nombre del viento, yo aquí tengo un girón de tela que pertenece a esa fábrica de tela. Si consigo conectar este girón con esa fábrica o simplemente, puesto que este girón ha estado conectado con esa fábrica de tela, lo que yo haga con este girón, por ejemplo, quemarlo, hará que esa fábrica también sufra esa modificación y arda. Parece mentira, pero eso es la magia. Por tanto, relación de contigüidad o relación de semejanza, porque esto se parece a aquello, un alfiler, anatorricel, etc. Bueno, me podéis decir, es que eso es absurdo. No estamos hablando de que sea absurdo o no sea absurdo. Estamos hablando de cómo Fraser define la magia y cómo la intenta corroborar en todas sus investigaciones etnográficas, que es lo que él hace. Mauss no está de acuerdo con Fraser y nos dice que la magia, sobre todo, es un fenómeno social. No se trata tanto de estudiar los afectos provocados por la magia en los individuos, sino de saber que los afectos provocados por la magia y los efectos, él habla de las dos cosas, tienen siempre una dimensión social. Para él, la magia, la religión, todo esto es un constructo social. Y también dice un esbozo de la ciencia. A diferencia de la religión, que él dice es abstracta y metafísica, la magia es concreta. Y, bueno, pues también utiliza procedimientos de la técnica. Un arte de producir cosas ex nihilo. Evidentemente no es así. La magia no produce nada ex nihilo, puesto que ex nihilo significa de la nada. La magia siempre, como vamos a ver más adelante, requiere un material. Pero, bueno, es una manera de decirlo. He puesto estas dos definiciones o de estos dos acercamientos a la magia porque forman parte de ese mundo cientificista a finales del siglo XIX. Y me daba paso a lo que viene después, a principios y en la primera mitad del siglo, bueno, y segunda ya en parte del siglo XX, más o menos 50, 60 años después, cuando Tolkien dice que el subcreador, es decir, la criatura, quiere erigirse en creador y recurre a la máquina, es el quien utiliza máquina en mayúscula, evidentemente no yo, revelado contra el creador, se revela contra el creador, es decir, quiere crear, quiere abrogarse. Tolkien distingue el encantamiento, por ejemplo, en los elfos de la magia, por ejemplo, en Sauron, o bueno, sí. Es decir, aquí vemos que hay una correspondencia, es decir, todo lo que decía Tyler, Fraser y Mauss en el siglo XIX va a tener una correspondencia en el siglo XX. Siempre hay un material y siempre hay una máquina, es decir, querer insuflar a la naturaleza la technique, nuestro modo de hacer las cosas, no de modo natural, sino de modo artificial, importantísimo. Con la diferencia de que en Tolkien y en su amigo Lewis entramos ya en un aspecto moral. Deseo siniestro de someter la realidad a los deseos humanos. Bueno, o sea, siniestro, ya lo tenemos, es decir, de decir, yo que no soy creador voy a crear, como no puedo crear como el creador realmente, y sin hilo, lo que voy a hacer es crear artificialmente, a través de una técnica. Aquí tenemos, por lo tanto, esas cuatro maneras de observar la magia, y yo, después de haber estudiado estas y todo lo que dice también, por supuesto, Lévi-Strauss y Freud, etcétera, sobre la magia, y muchos después, ya en el siglo XXI, Cortés, por ejemplo, he creído ver la magia como... Bueno, la he querido ver de esta manera que leéis aquí. Aquí, la magia exterioriza la irreprimible ambición humana de transformar el mundo con medios extraordinarios. Yo creo que eso es importante, transformar el mundo. El mundo no me gusta como es, lo voy a transformar. No me gusta el mundo ordinario, voy a recurrir a medios extraordinarios, importantísimo. La ambición de burlar, el determinismo exasperante del mundo, el mundo es determinado, las cosas caen, el agua llueve hacia abajo, los gases de la tierra suben hacia arriba, el determinismo exasperante del mundo, mediante un procedimiento riguroso y preciso, es decir, determinista, lo cual es paradójico. Voy a utilizar un material, voy a utilizar un rito, o si se quiere un ensalmo, o si se quiere, bueno, pues todas unas rúbricas secretas, y la combinación de mi persona, las rúbricas, rituales y el material, en ciertas circunstancias, va a cambiar absolutamente de modo irrefutable el mundo. ¿No me gusta el mundo determinado? Pues yo, mediante este procedimiento determinado, voy a cambiarlo. Es paradójico, ¿verdad? Pero es lo que hace la magia. Es lo que hace la magia y es lo que vamos a ver. Hay muchísimas definiciones de la magia. Yo aquí me voy a limitar solamente a la que me parece interesante para abordar el mito. Magia blanca, actuación sobre el mundo a través de los medios naturales. Magia negra, pacto con los espíritus para cambiar el orden del mundo en beneficio propio. Magia feérica, reordenación del mundo de acuerdo con la moral tradicional. Hay muchas otras maneras de distribuir la magia. Pero de alguna manera tenemos que acceder a ella, porque no todas las magias son iguales. Este niño ha nacido el 31 de mayo y por lo tanto es Géminis y por lo tanto en este mes tendrá tal o cual afección astral. Es una magia, es una magia blanca. La gematría de los rabinos. Voy, no sé cómo interpretar este pasaje de la Biblia o de un evangelio apócrifo, me da igual. Entonces voy a atribuir o asignar números a las letras del abecedario, del alefato, y entonces así voy a poder comprender tal o cual criptograma. La magia, bueno, pues de las runas, ¿verdad? Como leemos, por ejemplo, en el Cantar de los Nibelungos, Sigfrido y por supuesto Brunilda, ¿no? Y atribuirás el tir con estas runas podrás vencer en la batalla, etc. Es ver qué hay en el mundo, antes hablaba del esoterismo, qué hay de secreto en el mundo que podemos descifrar. Y los magos muchas veces eran descifradores. No digamos ya con los jeroglíficos egipcios. Pero esta propensión a los números, a la numerología, a las letras, yo soy el alfa y la omega, etc. Todo esto tiene una relación con lo que se ha denominado una magia blanca, es decir, sin connotación a primera vista moral. La magia negra sí, en la magia negra tenemos un pacto, un pacto con el diablo, la cultura occidental mayoritaria, o con los espíritus, para cambiar el orden del mundo en beneficio propio. Es decir, el orden del mundo, vuelvo a lo de antes, es determinista, voy a cambiarlo de modo determinado. Es decir, voy a hacer determinadamente que no sea determinista. Por eso es paradójico. Y entonces hago un pacto, hago un pacto con los espíritus. ¿A cambio de qué? Pues a cambio, el mito fáustico es esto, a cambio de entregar mi alma, a cambio de lo que se quiera. A cambio, los espíritus por lo general no quieren beneficios materiales. La magia feérica, que a veces se denomina cristiana, es la reordinación del mundo de acuerdo con la moral tradicional. Vamos a verlo de modo inmediato. Vamos a verlo porque estamos a hablar de las hadas. Es un género literario, los cuentos de hadas, que habitualmente se atribuye a la fantasía. Y lo que a mí me interesa es ver que también es confluente con la mitología. Bien, poco hay que decir de la magia blanca, poco hay que decir. El esoterismo por lo general no tiene grandes concomitancias mitológicas, aunque sí que él tiene algunas. Pero la magia negra sí, la magia negra. Aquí tenemos este Shabbat, o es una especie, bueno, el personaje del festival de Lovecraft, estamos en 1922, ha ido a un aquelarre. Donde todos sus antepasados, es una fiesta que tiene lugar una vez al año, celebran un aquelarre con los brujos, las brujas que van volando por los aires. Aquí no se ve perfectamente, son los mitos de culto, perfectamente. Quiero decir que la magia negra existe en la literatura moderna y contemporánea claramente. Pero quería pasar, porque el tiempo avanza, a la magia y mitos de los cuentos de hadas. Es decir, esa última que veíamos. Me interesaba muchísimo detenerme en la bella durmiente. Género o fantasía, diremos. Pues sí, pero también hay mitología. ¿Por qué? Por la magia. Por ese fluido del boquerel. Historia del caballero Troilo y la hermosa Celandina, siglo XIV. Sol y luna Italia, de Gian Battista Basile, siglo XVII. A finales del XVII, la bella durmiente de Pegó. Don Goshen, Rosita de espina de los hermanos Grimm. En 1812, por supuesto. No voy a tener tiempo y no lo haría si lo tuviera de resumir los cuatro o las veinte versiones que hay de la bella durmiente. Porque es verdad que tienen cada una de ellas sus divergencias. En el primero, el caballero Troilo es la diosa Temis, que es la diosa de la discordia en otro lugar. En Gian Battista Basile, los niños se llaman Día y Aurora. En Pegó también, en francés. En los hermanos Grimm también hay graves diferencias. No me interesa esto tanto como ver que hay una serie de acontecimientos fantásticos. Quienes me conocen saben que yo defino la fantasía como... La trascendencia de la fantasía como una trascendencia plástica. Es decir, infinitamente flexible. Pondré un ejemplo. El gato con botas. El ogro se ha puesto las botas y puede saltar montañas dando saltos de varias leguas, de siete leguas. Vale. Este se queda durmiendo, pulgarcito, coge las botas que se había puesto el gigante y él se las calza y ahora es el quien da los saltos de siete leguas. Vale. Eso es una trascendencia, es decir, algo que excede nuestro mundo. Trascendencia viene de subir, de saltar, trascando. Pero está utilizando un material, siempre es material, el objeto, infinitamente flexible. Porque esas botas inmensas, gigantes, ahora son inmensamente pequeñas para pulgarcito, para que se le ajusten bien. Es una trascendencia plástica. El mundo de lo irreal es muchísimo más presente en nuestra vida de lo que nos parece. Es decir, creo que más o menos el 95% de nuestro mundo es irreal mental. Pero es que en la fantasía ocurre esto, exactamente. Y no solamente con una trascendencia fantástica, plástica, material, sino también temporal. Cuando, por ejemplo, en los hermanos Grimm hay una hada que se apiada de la bella durmiente y dice cuando despierte dentro de 100 años no va a reconocer a nadie, va a sentirse sola en el mundo. Entonces, lo que hace esta hada de los hermanos Grimm es sumir en el sueño también a todos los del castillo, a todos los pájaros, a todos los árboles del bosque, a los mayordomos, a las sirvientas, todos. De tal modo que cuando ella se despierte vea que todos son como eran antes y no note la diferencia. No sufra. Esa, en este caso, cristalización temporal también es fantástica. Por lo tanto, la fantasía no solamente se refiere a la materialidad, sino también a la cronología. Que el mundo sea flexible en los dos parámetros me parece tremendamente interesante para estudiar la fantasía. Y luego pongo acontecimientos extraordinarios míticos, presencia de los tres mitemas. Bueno, ya conocéis mi definición del mitema, está escrita a propósito de la crisis del mito. Asistencia de las hadas en el nacimiento, despertar milagroso de la bella y plazo del hechizo. Por supuesto, asistencia de las hadas. En la historia anónima de Troilo y Zelandina, era la diosa Temis la que instauraba aquella condena un poco injustificada. Bueno, injustificada en cierto modo. Sabéis que son doce las hadas, son trece las hadas que son las hadas invitadas, pero resulta que solamente hay doce cubiertos. La decimosegunda hada no tiene cubierto o su cuchillo está mellado, depende de las versiones. Y augura que cuando la niña de la que se está celebrando el nacimiento llega a la edad de quince años, catorce, trece, se picará un dedo o se pinchará un dedo con un uso de coser, la rueca, y seguidamente caerá dormida. Otras versiones dirán muerta. La decimosegunda hada dice, yo no puedo deshacer el hechizo de la decimosegunda, que es mayor que yo, en dignidad y gobierno, y lo que voy a hacer es que en vez de que pierda la vida, quede profundamente dormida. Zoilo, más tarde, Troilo, pues va a pasar por allí, va a besarla, etc. La niña va a concebir unos hijos, que posteriormente van a, depende de las historias, pues cuando van a mamar de la madre, pues en vez de mamar del pezón, le maman de un dedo y le quitan la esquirla o la punta, la paja que se había pinchado con la rueca. Y entonces, pues aunque son buenuy, que son, el nombre aquí no nos importa, lo importante es ver cómo se está cumpliendo toda la maldición y toda la bendición. Y eso ya es mitológico. Es decir, que haya hadas en el nacimiento, pero las hadas, no olvidemos, no son esos seres únicamente fantásticos, sino que son absolutamente mitológicos. Fatum, en griego, significa destino. El femenino, y el plural neutro, por supuesto, es fata, pero fata es hada. Es decir, son las nornas nórdicas, son las parcas, por supuesto, son las que distribuyen la duración de nuestra vida. El hada morgana, fata morgana, le fey, la hermana del rey Arturo, evidentemente, estamos en personajes mitológicos. Y no solamente fantásticos, es decir, en la fantasía no hay, ¿cuál es la trascendencia sobrenatural sagrada de Pinocho? Bueno, también sí que hay en Pinocho, a propósito de la, porque hay un hada. Pero, por ejemplo, en Alicia, en el País de las Maravillas, ninguna. En Pinocho, ninguna, etc. Entonces, habría que distinguir el ámbito imaginario de la fantasía del ámbito imaginario de la mitología. Por supuesto, por supuesto, no es lo mismo. Mickey Mouse, ahí no hay nada de mitología y hay mucho de fantasía. Pero resulta que en estos cuentos que estamos viendo, sí que hay mundo fantástico y mundo imaginario, que pueden converger. ¿Y cómo lo convergen? Aquí voy, aquí venía yo a hablar, a hablaros a través de la magia. A través de la magia. Es decir, de un hechizo, de un hada que con su varita toca, toca a la joven, a la niña, a la celandina, al castillo, y todo de pronto se queda cristalizado, tieso para la eternidad o hasta que llegue el joven que vendrá a liberarla del hechizo. Es curioso cómo Perot no dice nada. Dice, bueno, acertó a pasar y resulta que por aquellos años estaba cumpliéndose en los 100. Bien, en los Manos Green no, dice, al tiempo que la besó. No sabemos en los Manos Green si es exactamente que coincidió el día, el momento, el segundo, o que fue el beso. Bien, asistencia de las hadas, despertar milagroso de la bella, el plazo del hechizo, los 100 años, un plazo que tiene que cumplirse. Me interesaba, por lo tanto, decir todo esto. Vamos a ver, muy brevemente, porque ya estamos acercándonos al momento del diálogo, una maga célebre, pues Medea, por supuesto, la de Eurípides, perdonad por la coma. Ahora, agradezco mucho a Carolina Lópezique que me haya hecho este PowerPoint. Yo no habría sido capaz, hace ya 20 años que no hago PowerPoints. Objetos mediadores, el velo, la diadema, la varita, siempre tiene que haber una mediación. Ahí tenemos a Medea confeccionando la droga, la droga que, aplicada al velo, provocará que sea abrasada, creusa. Es una maga, una maga. La invocación a Écate, la gran diosa de la magia. La maldición de Hera. Seguimos. Un mago célebre, Merlín. La historia de los bretones, la vida de Merlín, Merlín, bueno, pues, todos estos, estas escenas, todos recordamos, yo creo, aquella escena en la que Merlín dice, aquel que sea capaz de sacar la espada hincada en la piedra, ese será el rey. Arturo es el rey. Tiene que ser siempre, por lo tanto, un objeto material, en este caso la espada, y un ensalmo, es decir, una, una, un ritual, oral, siempre, 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 siempre. Y un mago que los cunda. He puesto al final el Transformers, The Last Knight. Esta película es interesante cuando los bretones se dan cuenta, Arturo se da cuenta, junto a sus caballeros de la mesa redonda, que no va a vencer la pantalla contra los sajones. Le dice a Merlín, pide ayuda a tu dios. Y Merlín, borracho, se va, encuentra en una cueva, se encuentra en una cueva con un Transformer. Bueno, es llamativa la cantidad de gente que ha visto estas películas. Ahí, me parece que son 400 millones de personas. No sé si la habéis visto, pero en esta película, en esta secuela de Transformers, uno de los alienígenas, que se encuentra Merlín en la cueva durante la batalla contra los sajones, es la entrega de Staff, la entrega, bueno, pues, el callado. Con este callado vas a vencer la batalla. Apenas toma el callado, aparece un dragón, y Merlín, pilotando el dragón, vence la batalla. Bueno, ese callado después van a venir a por él los enemigos de los Transformers, de quien ha dado el callado, para alimentar su propio planeta. Es decir, en el año 2020, Sean Connery y Quintesa, etcétera, lo que van a hacer es luchar contra los alienígenas que necesitan sacar toda la energía de la Tierra mediante ese callado, mediante esa vara. Siempre en el elemento material de unas runas, por supuesto. Es curioso cómo, incluso aquí vemos la ciencia ficción. Necesitamos la energía de la Tierra. Evidentemente, el trasvase de la energía que está en el centro de la Tierra a otro planeta es fatal, fatídico. La Tierra dejaría de existir. Gracias a los protagonistas consiguen, al final, hacerse con el callado y que Quintesa, la gran bruja, no se haga con toda la energía y su planeta, que está sobrevolando la Tierra, pues se ha destruido. Conclusiones, y con esto ya vamos acabando. La importancia del objeto mediador, se emplea un cuento, etcétera, una espada, una diadema, divergencia de la trascendencia. La magia se utiliza para modificar el mundo natural. La trascendencia mítica y la trascendencia fantástica son distintas. La primera es sagrada, la segunda plástica, flexible, si se quiere. Diferencia entre el objeto material y el relato mítico. Evidentemente, antes hablaba del boquerel, de las gasolineras, una cosa es la manguera y otra cosa es lo que pasa a través de la manguera. Por eso el mito es siempre una palabra en relato. Es un relato, no así la magia. Convergencia entre magia y mito. Magia y mito confluyen cuando en el acontecimiento exterior interviene una fuerza sobrenatural. En este caso, las hadas, que son, si se quiere, la adaptación cristiana de las hadas antiguas, del fátum, positivo, negativo, etcétera. Nos llevaría muy lejos ver la influencia también de la fortuna y cómo en el mundo indoeuropeo también todas estas segundas divinidades aparecen ya en muchísimos siglos antes de nuestra era y van a florecer en la Edad Media. Por lo tanto, la magia es al mito y fantasía lo que la paraciencia a la ciencia ficción. Falta ahí, sí, a la ciencia ficción, por supuesto. Falta ciencia antes de ficción, perdón. La ciencia ficción dirá como en Madre Star Galáctica. No, yo no estoy haciendo magia, estoy haciendo ciencia. En realidad es paraciencia cuando se utiliza esa magia. La magia es al mito y la fantasía lo que la paraciencia a la ciencia ficción. Un atajo creíble para ganar tiempo o alcanzar objetivos imposibles, es decir, que serían imposibles mediante el decurso habitual de nuestro mundo. El decurso habitual impide que esto ocurra así. Vamos a, antes hablaba yo de la impaciencia del ser humano, vamos a cambiar el decurso normal del mundo. ¿Cómo? A través de la magia. Que sea en un ámbito de esoterismo, de ciencia ficción, de fantasía o de mitología, aquí ahora es lo que hemos estado dilucidando. Muy bien, pues yo creo que con todo esto ya he acabado. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Ha sido media hora, más o menos 35 minutos, y quedo a vuestra entera disposición para responder las preguntas en el chat. No sé si sabéis que quien habla no ve a nadie. Bueno, esto es el sistema que utiliza Adrián, de Google Meet a YouTube, y bueno, pues yo no veo a nadie, pero sí puedo ir al chat. Muchas gracias. Bueno, entonces, como dice José Manuel, tú no ves a nadie. Si quieres dejar de compartir para que se vea mejor. Vamos a ver cómo dejo de compartir. No, ahí estaba, en Google Meet, en el botón de... Vale. Vale. Entonces, bueno, mientras escribís en el chat, yo quería preguntarte sobre esta definición de magia, ¿no? Sobre todo por el procedimiento riguroso y preciso, es decir, determinista. Esto me trae a la mente sobre todo la alquimia, porque en estos mundos alquímicos sí que hay, creo yo, una intención de determinismo, pero no veo tanto esa intención de determinismo en otros ejemplos de magia. Vamos, por formularlo como pregunta, ¿por qué este proceso riguroso y preciso, es decir, determinista, es decir, determinismo para cambiar el determinismo? ¿A qué se debe esto? Bueno, evidentemente, gracias Adrián, la alquimia es ciencia antes de la ciencia, aunque yo no la definiría solamente como protociencia, es otro modo de hacer ciencia, un modo que hoy en día no sería aceptado si no hay una experimentación. Pero todos los que hacen magia, por volver a tu pregunta, tienen auténtico pavor a que la magia no resulte. Los magos, cuando fallaban muchas veces, lo hemos visto, por ejemplo, en el libro de Saúl, son todos degollados. Un mago no puede fallar. Entonces, el determinismo es algo, perdón, sí, el resultado determinadamente positivo, es una de las leyes de la magia. Si no se cumple, el mago puede perder la vida. Puede haber fallos, pero todo fallo tiene que estar abierto a un nuevo reintento. Tiene que intentarse otra vez. Pero si no da resultado, o bien falla el material, o bien falla el ensalmo, o bien falla el mago. Entonces, en la dilucidación de quién haya fallado, se solventará la vida o no del mago. No sé si te he respondido. Sí, yo creo que sí. Tenemos otra, una pregunta de Pedro Angosto Muñoz. Bueno, un comentario. Yo no veo las preguntas. Sí, te la leo yo. Es que en el chat no las leo, pero bueno, dime, dime. No, es claro, está en el chat de YouTube. Ah, perdón, perdón. Claro. Entonces dice Pedro Angosto, Me gustaría precisar en Tolkien dos tipos de magia, básicamente blanca y negra. La de los villanos Melkor, Sauron y Saruman, que sí implica violentar la naturaleza de acorde a su voluntad, siguiendo el Non Serviat, original de Melkor. Entonces, bueno, creo que está escribiendo todavía, o quizá termina ahí, pero bueno, si quieres comentar un poco sobre el caso concreto del Señor de los Anillos. Sí, muchas gracias, Pedro. Esto claramente necesitaría un número especial en Graphic Classic, en el que tú habitualmente escribes también. He leído últimamente tu último artículo sobre las mil y una noches. Antes lo dije, hay muchos tipos de magia también en el Señor de los Anillos, o en el Silmarillion, o en el Hobbit. Creo que si me escribes, te puedo dar, o bien escribes a John Menchaca Torre, que ha hecho su tesis doctoral hace tres años sobre el Señor de los Anillos, bueno, toda la obra de Tolkien, en la que habla concretamente de la diferencia entre magia y encantamiento. Y si no me he equivocado, cuando yo he leído a John, la magia tiene una vertiente negativa desde el punto de vista moral, mientras que el encantamiento tiene una versión positiva desde el punto de vista moral. En ese sentido, la negra sería esa a la que tú te refieres, por supuesto, la de Melkor, Saruman, y todos los demás, por supuesto. Espero haber respondido. Bueno, pues, sí, tenemos más preguntas, efectivamente, Pedro estaba a mitad, comentaba también que la magia de los magos, de los istaris, son los poderes angélicos que tienen un conocimiento esotérico sobre cómo funciona la naturaleza y lo usan a su favor. Y bueno, no cabe ninguna duda, evidentemente, Gandalf es un istari, Saruman es un istari, aunque va a ser un istari caído. Y por ello, curiosamente, se le va a desproveer de su callado. Cuando pierde la batalla, Gandalf le dice, y te quito tu callado, es decir, tu staff, porque dejas de poder hacer magia mala, como estabas haciendo hasta ahora, por supuesto. Pero estamos en el mundo de la casta, es decir, hay una casta, los magos pertenecen a una casta y los istaris son ellos, por supuesto. Por lo tanto, no solamente hay un material, no solamente hay un ensalmo, sino que también hay una serie de personas, Merlín pertenece a una de ellas, también por su ascendencia, es un incubo. Es decir, el mago, no todo el mundo puede ser mago. ¿Alguna cosa más? Sí, tenemos dos preguntas de momento, de una de Kika Benito Ruiz, comenta que la palabra hada viene como dice el de Fata, destino, y luego pregunta, ¿el nombre del dios Hades también tiene esa misma raíz? ¿Hadas y Hades son dos fuerzas que tienen elementos en común? Bueno, aquí yo no sé si están mis queridos amigos de clásicas, por ejemplo, Antón, a esto respondería perfectamente, yo no creo, no, no creo, ni mucho menos. Fata es una palabra latina, Hades es una palabra griega, el Hades es el inframundo, no es el mundo de los infiernos cristianos o del infierno cristiano, es el mundo de los infiernos, es decir, aquel a que van las mujeres y los hombres después de muertos, ese es el Hades, que está, es una tercera parte del mundo y está gobernada por, evidentemente aquí tenemos un proceso metonímico por Hades, Zeus, Poseidón y Hades, Hesiodo, los trabajos de los días y también, por supuesto, su obra sobre la cociencia cosmogonía, la teogonía. Bueno, pero no tiene, o sea, etimológicamente no es lo mismo, pero bueno, la verdad es que nunca lo había pensado, Kika, muchas gracias, es verdad, Fata y Hades, tiene, pero vamos, una es latina y otra es griega, muchas gracias. Sí, por continuar con esa pregunta comentaba María del Val, me hago saldaña, efectivamente de clásicas, que Hades significa invisible en griego, que es el dios al que no se ve. Pues muchísimas gracias, Val, ya está dicho, el invisible en concreto, sí, es como se le dice, el invisible, sí, tiene muchísimos nombres, los griegos, muchos de ellos decían el invisible, el innombrable, etcétera, no querían, había una especie de superstición, si no me equivoco, respecto al nombre de Hades. Bueno, otra pregunta de Asunción López Varela, uno de los aspectos fundamentales de la magia es el concepto de transformación, en el caso de la alquimia se trata de la química, ¿cómo vincularías la magia y el mito a la idea de metamorfosis? Para eso habría que preguntarle a nuestra querida Ana que va a organizar, que ha organizado un congoloquio sobre la metamorfosis, la ambigüedad de la metamorfosis, nos parece que la metamorfosis es simplemente cambiar de una cosa a otra y ya está, no, pasa como con la magia, hay muchos tipos de metamorfosis, muchísimos, y la metamorfosis, bueno, la metamorfosis es un cambio, metamorfosis es más allá, al otro lado de la forma, es adoptar otra forma, hay muchos tipos de forma, querida Asun, hay muchos tipos de transformaciones y hay muchos tipos de significados de la transformación, en muchos casos los humanos son transformados porque son castigados, por ejemplo, Acteón, es castigado por Diana porque le ha visto desnuda mientras él iba cazando por su bosque, en otros casos no, en otros casos no es un castigo, Apolo metamorfosea a Dafne en honor a su pureza porque no ha querido verse impura y así sucesivamente, pero fíjate que por ejemplo Apolo o Diana son dioses, no necesitan un material para, necesariamente, para una transformación, los magos sí, Apolo dice Laurel o sí, Dafne se convierte en Laurel Diana dice Acteón conviértete en ciervo, no utiliza una varita mágica como las alas, es muy distinto ser mago que ser Dios que hace magia, yo no sé si te he podido entender, yo creo que tenemos muy poquito tiempo pero espero que haya podido ayudarte esta idea. Bueno, sigo con otra pregunta de Ingrid Bursig, que ya que has mencionado Mil y una noches, que cómo puedes relacionar el concepto de magia con el de verdad y apariencia. Para, para saber en qué se relacionan magia, verdad y apariencia, vamos a ver, la magia, hay un tipo de magia que consiste en hacer que las cosas aparezcan como lo que no son, es decir, un tipo de magia sí que existe en el que se cambia la apariencia de las cosas y esto nos lleva un poco a lo que nos decía, nos preguntaba también Asun, es decir, si yo puedo cambiar las cosas de apariencia, ¿las estoy cambiando a ellas o no? Por supuesto, estamos en un mundo en el que hay habitualmente correspondencia entre el ser de las cosas y su apariencia. Atención, esto no ocurre hoy, pero en el mundo tradicional las cosas son lo que aparecen y aparecen lo que son. Cuando los magos cambian la apariencia de las cosas, las cosas no dejan de ser lo que eran. esto se ve por ejemplo en Juego de Tronos en varias escenas en que un personaje por ejemplo el personaje de las mil caras el dios de las mil caras va adaptando diversas apariencias pero no deja de ser el que era estamos en un mundo tradicional otra cosa es en el actual ¿de acuerdo? Espero haber respondido un poquito tiempo si ya ya estamos bueno yo estoy en el punto en el que ya he perdido la cuenta del número del número de preguntas no te lo había dicho pero bueno también hay muchos comentarios de agradecimientos y otros otros que bueno que son comentarios también muy interesantes que quedan ahí en el chat guardados para verse comenta también Enrique Santos que le interesa mucho el motivo del castigo del mago y que también está presente en la literatura de superhéroes como como Doctor Strange y dice que le queda una duda sobre si todo mago es castigado perdón si todo mago es castigado porque toda magia busca intervenir en la naturaleza o solo aquellos que practican la magia en su propio beneficio y no en el bien común entre comillas no, no todo mago no es castigado las hadas son magas es más un hada puede hasta cierto punto deshacer lo que hace otra hada todos los magos no son castigados hay magia buena y hay magia mala y hay magia indiferente y luego luego está la magia borrás por supuesto pero la magia quiero decir la derivada moral de la magia exige un un estudio completamente profundo y al margen vamos una cosa es la tipología de la magia otra es la definición de la magia otra cosa es la historia de la magia y otra cosa es las derivadas morales de la magia que se pueden ver no solamente en 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 el mundo sobre el que actúan sino sobre quienes lo actúan el carácter bueno malo o neutral de los magos por supuesto pero eso es un asunto tremendamente interesante de que yo solamente he esbozado algunos términos muchísimas gracias enrique bien yo no sé adrián si faltando dos minutos debemos seguir o cuando quieras podemos hay otra pregunta aquí que si bueno pues todas están interesantes pero esta también me duele ya no leerla dice enrique javier bercher que a veces hay un ogro que se puede transformar en león en cambio otras se utiliza un objeto para hacer la magia entonces dice que en el primer caso son un ser como un dios o hadas y en el segundo es un conocer el uso de objetos plantas y de donde viene esta diferencia vamos a ver la diferencia no es tal puesto que el mismo ogro ya es un ser del otro mundo los ogros son en parte híbridos es decir por una parte son humanos por otra parte no son humanos son compuestos de así le pasa a los gigantes a todos los monstruos y es verdad que el mismo ogro cuando se cambia a sí mismo su mismo cuerpo es el material es el material que una varita va a tocar para que cambie es decir una hada va a tocar algo para que cambie el ogro lo que hace es que cambie su propio cuerpo otra cosa es el aspecto moral que es muy distinto el de los ogros y el de las hadas por supuesto pero yo creo sinceramente que no hemos de confundir toda modificación con la magia por eso una y otra vez recuerdo la importancia de la terminología el que un odio un ogro se cambie a sí mismo eso no es porque haya un cambio un acto de magia otra cosa es que una varita tocada por una o un cuerpo o un girón o una flor tocada por una hada se transforme en una corona porque la hada el hada en ese momento está pronunciando un ensalmo y tiene ella unos poderes sobrenaturales que a lo mejor el ogro no tiene por lo tanto una vez más importancia de saber en qué terreno nos movemos y por eso yo quería decir es distinto el ámbito imaginario del esoterismo del mito de la fantasía de la ciencia ficción y hay que ver que la magia no es un uno un ámbito del imaginario más sino un elemento que puede actuar en cualquiera de esos cuatro ámbitos por eso me parecía importante esta charla ¿de acuerdo? bueno pues creo que ya podemos ir terminando preguntaba Kika Benaitos por bibliografía simplemente que ya me parece para terminar por si quieres mencionar alguna cosa muchísimas gracias es que hay tanta hay miles y miles no ahora mismo no solo confundiría solo confundiría hay libros dedicados a la magia que busqué en Fraser para empezar por ejemplo y ya está The Golden Bow en la rama dorada bueno y muchas gracias Kika pero bueno vamos a dejarlo porque nos hemos propuesto ser respetuosos con el tiempo nos vemos por lo tanto en el mes de marzo recibiréis la convocatoria muchísimas gracias por vuestra presencia paciencia que han sido prácticamente mágicas muchísimas gracias adiós pues muchas gracias os animo a que a que nos deis like si os suscribáis que ya sabéis que estas cosas luego no sirven para justificar estos seminarios así que